¡Soy, soy papá! Sentíme en la entusia, me amaneció nublado El chino que hice, el chino que hice Siempre me pone en mi corazón tan dulce Sentíme Sentíme en nada Cómo te quiero, cómo te quiero, chiquitita ¡Y arriba, sí, vamos, valiente! Tu luz que está llenando en ese de tus besos Ya sabes pronto el amar que me envía En este don no florece los besos Hoy no soy, hoy no soy por eso es que soy así Ni lo sentí, se querís, el chino que hice Hoy no están, que nadie le voy a explicar ¡Soy, soy papá! Sentíme en el chino que hice, el chino que hice El chino que hice, el chino que hice Ya no fue, me pone en mi corazón Sentíme Sentíme en nada ¡Tocché, sopí, no es en sujeto queíamos! ¡Y ahí en el corazón! Y dije請ame El chino que hiciste Aprendo por qué No, 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 no. 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 No, 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 no.